¿Qué te contamos los últimos beneficios anunciados para jubilados y pensionados de ANSES y PAMI? Hay más de plus para un grupo importante de jubilados y pensionados. Además, un beneficio de entrega de dinero para determinados afiliados a PAMI. Esto es diferente al bono alimentario de 15 mil pesos y seguramente va a venir muy bien a muchos jubilados. Además de todo esto, te contamos las últimas novedades del nuevo bono IFE que se estaría anunciando en las próximas horas. Por todo esto, te pedimos que te quedes con nosotros en todo el video ya que vas a conocer las noticias al detalle. Te pedimos también que por favor compartas esta información ya que es de suma importancia para que muchas más personas se enteren de todos estos temas. Comencemos entonces con toda la información. La abogada Tamara Besares menciona un IFE de 60 mil pesos para trabajadores informales. La doctora Tamara Besares informó que se espera un anuncio por parte de Sergio Massa sobre un nuevo ingreso familiar de emergencia, IFE, de 60 mil pesos destinados a trabajadores informales. La Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, sería la encargada de su desembolso, el cual se realizaría en dos cuotas. En el programa Tiempo Real, la doctora Tamara Besares compartió detalles sobre una nueva medida que está siendo preparada por el ministro de Economía, Sergio Massa. Según la panelista de Crónica HD, este consistiría en un IFE renovado de 60 mil pesos. La entidad encargada de su distribución sería la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Después de las elecciones primarias, el gobierno llevó a cabo una devaluación del peso frente al dólar. Dado el incremento en los precios, Sergio Massa está implementando diversas acciones económicas. Hasta el momento, estas medidas no han incluido a los trabajadores no registrados. Por tal razón, el funcionario está trabajando en una solución para ellos. Aún no se tiene información detallada sobre la naturaleza de esta asistencia. Sin embargo, Tamara Besares señaló que consistiría en un respaldo económico, semejante al IFE que se otorgó durante la emergencia sanitaria. Dado que el término IFE está asociado con la pandemia, este subsidio llevaría un nombre distinto. Esta asistencia económica estaría destinada a un grupo mucho más reducido en comparación con el ingreso familiar de emergencia, ya que se aplicaría únicamente a aquellos que no se vieron beneficiados por las medidas anteriores. En consecuencia, en principio sería incompatible con la Asignación Universal por Hijo, AUH, dado que estos beneficiarios ya reciben el 21% de devolución del IVA y un refuerzo en la tarjeta alimentaria. La doctora Besares sugirió que se está considerando otorgar este nuevo apoyo a los trabajadores informales en forma de 60 mil pesos, distribuidos en dos cuotas de 30 mil pesos cada una por parte de ANSES. Es importante destacar que el 26 de septiembre es la fecha límite para los anuncios de Sergio Massa. Una vez vencido ese plazo, entrará en vigor la veda electoral. La importancia de tener los datos actualizados en ANSES. Es fundamental aguardar el anuncio oficial por parte del ministro de Economía. No obstante, se aconseja a los trabajadores informales que mantengan sus datos actualizados en ANSES. Pueden verificar esta información en el sitio web del organismo previsional utilizando la clave de la seguridad social. Es relevante mencionar que se estima que este respaldo alcanzaría a aproximadamente 3 mil personas. Una cifra significativamente menor en comparación con el alcance del IFE. A continuación, hablaremos del nuevo subsidio para adquisición de pañales destinado a jubilados de PAMI y después te contaremos del plus que se pagará a un grupo importante de jubilados y pensionados. Así que presta mucha atención y no te pierdas nada de lo que viene en el informe. Si llegaste hasta acá, déjanos un me gusta, lo apreciaremos mucho. Se ha comunicado la implementación de un nuevo subsidio para la compra de pañales dirigido a jubilados y pensionados afiliados a PAMI. Los pagos serán gestionados por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. En un esfuerzo por expandir el programa La Libertad de Elegir, la obra social PAMI ha ajustado la manera en que se distribuyen los pañales gratuitos a jubilados y pensionados. A partir de mañana, se otorgará un nuevo subsidio para que los afiliados tengan la libertad de seleccionar la marca de su preferencia y el establecimiento donde deseen adquirirlos. El desembolso será responsabilidad de la ANSES. En este sentido, PAMI ha decidido dejar de lado la distribución directa de pañales gratuitos a jubilados y pensionados, y en su lugar, proporcionará un subsidio para que los afiliados los adquieran de manera personal. El monto del subsidio será acreditado en la cuenta de seguridad social, es decir, la ANSES lo incorporará junto con los pagos mensuales habituales. PAMI ha indicado que el importe dependerá del tipo y la cantidad de pañales utilizados, sin embargo, no ha especificado montos concretos. Esta medida permitirá a los beneficiarios elegir la marca de pañales de su preferencia y seleccionar el establecimiento donde deseen realizar la compra, ya sea en una pañalera, supermercado o farmacia. Para aquellos que ya recibían este insumo, el bono se acreditará de manera automática. No obstante, las nuevas altas requerirán una prescripción médica inicial. Programa alimentario de PAMI. Con el inicio de la pandemia, se sustituyó la entrega de bolsas de alimentos del programa alimentario de PAMI por un bono. Inicialmente, este bono se otorgó a quienes solían recibir las bolsas en los centros de jubilados y pensionados. Posteriormente, se procedió a la alta automática de los afiliados de mayor edad de la obra social. Este mes, el ministro de Economía, Sergio Massa, anunció la universalización del bono alimentario, incluyendo a los afiliados mayores de 60 años de PAMI con ingresos de hasta un haber mínimo y medio. Hablemos ahora de los jubilados que recibirán un plus en sus próximos haberes. Según la doctora Clara Salguero, se estima un aumento del salario mínimo a 170 mil pesos en el programa lo justo y necesario. La licenciada Clara Salguero proyecta un incremento del salario mínimo vital y móvil a 170 mil pesos, distribuido en tres cuotas. Durante el fin de semana, en A24, Clara Salguero abordó el próximo aumento del salario mínimo, vital y móvil. La discusión sobre este tema está programada para el miércoles 27 de septiembre de 2023 en una reunión virtual. Según la conductora de lo justo y necesario, el salario mínimo se elevaría a 170 mil pesos en tres etapas. El Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, Vital y Móvil ha sido convocado mediante la resolución 11 barra 2023. En el transcurso de la reunión, funcionarios, representantes sindicales y empresariales se evaluarán un aumento del salario mínimo, vital y móvil. También se realizarán ajustes en el Fondo de Desempleo administrado por la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES. Clara Salguero adelanta que es probable que la actualización se realice en tres pagos, manteniendo la misma línea que se ha seguido hasta ahora para mantenerse a la par del proceso inflacionario. En el presente, el salario mínimo se encuentra en 118 mil pesos. Salguero anticipa que ascenderá a 170 mil pesos. Es un salario que está notablemente por debajo de la canasta básica, subraya. Al abordar este tema, la licenciada destaca la importancia del incremento del salario mínimo, ya que tiene un impacto directo en varias prestaciones sociales. Es importante recordar que el salario mínimo vital y móvil establece el sueldo mínimo para los trabajadores no amparados por convenios colectivos. Además, sirve como referencia en las negociaciones paritarias, especialmente en el sector de empleadas domésticas, cuyas discusiones están programadas para el viernes 29. El salario mínimo tiene un efecto significativo en las prestaciones sociales. Clara Salguero subraya que los jubilados aportantes están garantizados de recibir el 82% del salario mínimo. Por esta razón, la ANSES otorga un suplemento a estos adultos mayores cuando dicho porcentaje supera la jubilación mínima. Este mes, dicho suplemento asciende a 9.300 pesos. Algunos programas sociales tienen requisitos vinculados al salario mínimo. Por ejemplo, los ingresos de las familias que reciben la asignación universal por hijo, AUH, y por embarazo no pueden excederlo. En el caso de las becas PROGRESAR, el límite de ingresos equivale a tres salarios mínimos. En relación al plan hogar de la garrafa social, este límite es de dos veces el salario mínimo o tres en caso de contar con un certificado único de discapacidad. Por otro lado, el monto del plan potenciar trabajo equivale al 50% del salario mínimo, mientras que las beneficiarias del programa Acompañar reciben el 100%.